Gracias al trabajo desarrollado por el gobierno tras la catástrofe de marzo, el intendente de Atacama Miguel Vargas, la senadora Isabel Allende y el Ceremi de Deportes Osvaldo Carvajal inauguraron la recuperación de la cancha de fútbol utilizada por el Club Deportivo Comercio y las Asociaciones de Fútbol Viejos Crack y Fútbol Joven Laboral ubicada en la avenida Copayapu con el callejón Pedro de Valdí en Copiapó. Este recinto es el epicentro de la familia del fútbol copiapino amateur donde se reúnen aproximadamente 400 personas por fin de semana. Además es un espacio utilizado por las escuelas del sector y por grupos de atletas para acondicionamiento físico. Primero se realizó el encuentro de fútbol donde la oncena de comercio venció por 5 goles a 1 a su rival Torrolanca y después se procedió a realizar el respectivo corte de cinta y compartir junto a los deportistas presentes. Estamos súper contentos gracias a todos los que hicieron posible esto a la autoridad, nuestro dirigente, el señor intendente y de haber recuperado este recinto que es el recinto principal del fútbol de Viejos Crack de nuestra ciudad donde nos convoca por lo menos como dijeron por ahí unas 20.000 personas. El intendente Vargas manifestó que la reconstrucción de Atacama también implica recuperar los espacios deportivos que fueron también afectados por los aluviones y como ejemplo está el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Hemos recuperado esta cancha para la práctica del fútbol. Sabemos que en torno a esta actividad deportiva son muchas las personas que se movilizan, que participan, que se entretienen, que practican el deporte y el compromiso del gobierno es estimular la práctica deportiva tal como nos ha pedido nuestra presidenta Michelle Bachelet. Cuando nos hemos propuesto construir una mejor región después de los aluviones, una mejor región no es solo la que repone su infraestructura, sus caminos, sus viviendas, sus colegios, su infraestructura de salud. Una mejor región también es la que estimula la práctica del deporte. La reinauguración de esta cancha aporta con una infraestructura de muy buena calidad para el deporte amateur de la ciudad. Son 20.000 personas las que se movilizan en torno al fútbol durante toda la semana acá y creo que con esto estamos desarrollando. Ahora tenemos un proyecto importante que se va a materializar y nosotros esperamos que el próximo año donde vamos a tener una cancha propia. Lamentablemente el terreno no ha arrendado. Por su parte, el Ceremi Deportes sostuvo que la cancha de fútbol sufrió mucho con los aluviones. Por lo tanto, había un gran anhelo del Club Deportivo Comercio por recuperar este lugar. Una vez que ya estábamos terminando las limpiezas de los puntos más necesarios, desde el punto de vista habitacional, de las calles, etc. También comenzamos a hacer limpiezas de recintos deportivos de uso público, como esta cancha que es usada por todas las asociaciones deportivas de Copiapó. Además, el intendente Vargas se comprometió a seguir trabajando con las asociaciones deportivas y así continuar canalizando sus inquietudes. Fue enfático en declarar que como gobierno están muy comprometidos con el desarrollo de la infraestructura deportiva en nuestra región. Por ello, quieren recuperar pronto el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, sumado a ello el compromiso de recursos para la pista atlética de Copiapó, los avances del polideportivo, instalación que se va a replicar en Caldera, en Alto del Carmen y en Chañaral.